Iniciando en La Reina, donde ocho delincuentes se fueron detenidos por personal de carabineros luego de un robo frustrado a un local dedicado a la distribución de distintos frutos secos. Hecho que hoy inició bastante temprano eso de las nueve de la noche, cuando un grupo indeterminado de delincuentes ingresa hasta este local y se lleva distintas cajas de mercadería. Sin embargo, al ver que no hubo presencia policial y tampoco se alertaron los vecinos, los vecinos deciden volver horas más tarde, ya en la madrugada, a bordo de dos furgones blancos, los cuales estuvieron cargando con distintas mercaderías, computadores, televisores y también llevarse dinero en efectivo. Y cuando estaban a punto de escapar de este lugar, uno de los vecinos se alertó por los ruidos que sintió al interior de este local y llama al dueño, quien le aseguró que él no estaba, ya que se encontraba de vacaciones en Viña del Mar y de inmediato da aviso a carabineros quienes llegan a verificar esta situación y se encuentran con aproximadamente 15 personas quienes habrían ingresado hasta este local rompiendo tanto el portón de acceso principal como uno de los ventanales de este local para así poder sustraer distintas especies de valor. Ruego que estaría evaluado en más de 50 millones de pesos, pero que sin embargo, gracias a leccionar de carabineros, en el lugar se logró la detención de 13 de las personas involucradas en este delito y luego de distintos patrullajes preventivos que se estuvieron realizando por la zona, los vecinos alertaron de la presencia de 5 personas más, las cuales fueron detenidas por personal de carabineros y luego llevados hasta una unidad policial, donde luego de poder identificarlos se pudo verificar que todos ellos contaban con antecedentes por distintos delitos que habían cometido anteriormente y que dos de ellos eran menores de edad. Además, una de las personas detenidas mantiene o registraba su domicilio en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y además habría cometido un delito en España el año 2016, por lo que fue deportado y en estos momentos tiene arraigo nacional. Ante toda esta situación se refirió tanto el dueño de este local afectado como también personal de carabineros. Revisemos parte de su testimonio. Bueno, yo estaba en Viña y me llamó mi vecino para preguntar si yo estaba en mi casa, le dije que no, y me dijo entonces que están desvalijando la casa, y al parecer pasaron por arriba algunos antes y empezaron a robarse las cosas, hicieron un viaje y en el segundo viaje los pillaron. Se trata de la detención de ocho sujetos, todos de sexo masculino, dos menores de edad de 15 y 16 años de edad. Sujetos que se encontrarían al interior de un local, sustrayendo diversas especies. Al parecer habían ingresado primero dos personas, el portón al parecer tenía desperfectos, el portón de ingreso, por lo tanto no les costó ingresar a este local. Toda esta situación quedó registrada en distintas cámaras de vigilancia y son estas imágenes las que está periciando en estos momentos personales de carabineros para así poder identificar y detener al resto de los miembros de esta banda. Afortunadamente se logró recuperar la totalidad del botín que habrían tratado de sustraer estos delincuentes. Sin embargo, el dueño estaba bastante preocupado, ya que la alarma dejó de funcionar el día sábado. No lo alertó de este delito y también el motor del portón comenzó a fallar y esto habría facilitado el ingreso de estos delincuentes que al ver la poca seguridad en este local ingresan de una forma bastante simple, sin forzar ninguno de los accesos. Pero afortunadamente los vecinos se percatan de esta situación y logran dar aviso a personales de carabineros para así poder detener al menos a ocho de las personas involucradas y aún se están realizando las diligencias correspondientes para así poder detener al resto de los miembros de esta banda.